El amor Viendo las paredes Descansando junto a ti Quizá te susurre al oído Te acompañe en el camino Te recuerde que has perdido Y que llore junto a ti Quizá sea el eco de ese viento El que siendo tu lamento No te deja ya reír Y así decir que el amor Fue quizá Quien te hizo morir Quien te hizo morir Y así decir que el amor Quien te hizo morir Quien te hizo morir Amén. Todo aquello que tuviste, sea el sueño que no existe, el recuerdo sin memoria y un mañana sin amor. Y así decir que el amor fue quizá quien te hizo morir. Amén. Amén.